...pendientes de lo que hace este Chiricotá. Y ellos son el ojo que todo lo ve. ¿Cómo lo ve? ¿Te han hecho un regalito? Sí. Es que yo... Norma. Me está quedando chachipiruli, ¿eh? Me quisiera dar patas a esto. Lo hacen desde el cariño. Son amigos. ¡Olé! 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 Así trabajo, así, así, desde que me levanto así, así, así. Y hace una paraísta tenía de sí lo que los creadores piensan de ti. ¡Eso es! ¡Olé! 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 Él lo ha dicho Ahí está, otro grito de guerra ¿Podrá gustar más? Podrá gustar menos, no digo que no A gustos los colores Precisamente Me parece un programa de bricomanía La distribución que tienen y con las manualidades Encima de la mesa, ¿no? Hombre, somos fruto Somos fruto Somos fruto de muchos experimentos A ver lo que sale de ahí El experimento es el segundo paso doble Así trabajo, así, así Tendré que me levanto, así, así Te asuna para irte y te voy a decir Lo que significa esto para mí Cuando dices a San Pedro Cuando dices a San Pedro Que sea lo que yo quiera Cuando dije a San Pedro Tú eres la piedra Que sobre su piedra Dificaría Por lo visto San Pedro Lo de la piedra No lo entendió Porque es que de nada Se enteraría Me construí un palacio Lleno de oro y de diamante Y me enfadé Y me enfadé con San Pedro Por si me arruincé Y me enfadé con San Pedro Y me enfadé con San Pedro Y porque a mi palabra volvió la cara Como a Jesús Tres veces antes Mi iglesia está en los leprosos Y no hay tantos poderosos Que de por ejemplo se hacieren Ejero Mi iglesia está en los malditos En los pobres, en los proscritos En los niños y los abuelos No Que en mi iglesia no hay frontera Que no es de nadie y de cualquiera Ay, ay San Pedro de mi alma Pedro de mi corazón Que expandieran mi palabra Era tu única misión Pero te enteré tu diablo Y te pudo la ambición Ay, antes de que la locura Me domine sin querer Antes de que te destruya Lo que hiciste sin saber Suelta la llave del cielo Y empieza todo otra vez Mensaje a la iglesia Y dicho desde la palabra de Dios Ojo Del Que sea lo que yo quiera Si yo volviera a hombre A darte en mi nombre Los mandamientos de mi doctrina Si yo otra vez dejara En piedra sagrada Grabado a fuego Cada mandato Sin más pamplina Diez no serían los uno Porque seguro que añadiría Uno que te condenará Cuando a mí me desafía Haciéndome culpable De que en tu vida Haya más pena Haya más pena Que alegría Que alegría De ti la naturaleza Pa' que saca la riqueza Con el sudor de tu frente Y tú me da hacerme caso De culpa de tu fracaso Dándote la de valiente Si yo te regalo la vida Tú te la pegas de suicida Si te entregue lo más hermoso Que es tu propia libertad Vale una compañera Un camino y un hogar Pero tu orgullo de hombre Me lo despreció sin más Si no me pidas más panfrina Que ella pide por pedir Que la vida son dos días Y tú no sabes vivir Y a mi cuando da las gracias Por todo lo que te di La compasta de Juan Carlos de Agabertes Son demonios Los mandan desde el cielo al infierno Bueno, esta chirigota La de Fadi Verdugo Se veía presente siempre en cada año En este concurso Intentando superarse Así trabado, así, así Desde que me levanto, así, así Y hace una paraísta Tenía de sin Cómo este concurso funciona aquí Mientras que en el concurso Que sea lo que Dios quiera Mientras que en el concurso Alca no tanto Sigan habiendo vacas sagradas Mientras que en el concurso En el que canto La voz y el voto De lo que empieza No pinte nada Mientras que en el concurso Sigan premiando los apellidos De alcanzar un día la gloria Mientras que en el concurso Mientras que en el concurso Mientras que en el concurso Y por el pecan nada Crítica al concurso Crítica al concurso en sí mismo Y el público que aplaude sin duda Este segundo paso doble De la chirigota Mientras que en el concurso Mientras que en el concurso Sigue des swedas Mientras que en el concurso Sigue desarlan